Los equipos de la Fórmula 1 llegaron a un acuerdo con el serial para tener un tope salarial de 145 millones de dólares en inversión, lo que provocaría que las distancias entre las escuderías se acorten y haya menos disparidad en resultados. El tope sostiene que entrará en vigor por la temporada 2021, mientras que en la 2020, si es que se corre por la crisis provocada por el coronavirus, aún se correría con las reglas vigentes. Al límite, se ve como un componente vital para garantizar que el deporte siga siendo sostenible en el futuro y para nivelar el campo de juego en todas las parrillas, que actualmente están sesgados por las principales diferencias de gasto. La Fórmula 1 y la FIA han estado buscando un recorte de gastos durante algún tiempo. El tope salarial bajaría para la siguiente campaña. Para el 2022 sería de 140 millones, mientras que para el 2023 descendería a 135 millones. de 40 millones de dólares a 300 millones de dólares a 300 millones de dólares. al periodr elemento medio, un mercado inicial de embarazamiento y